Vamos a celebrar Jesucristo reina por siempre, por siempre Vamos a celebrar Jesucristo reina por siempre, por siempre Levanta hoy tu voz declara que Él es santo, Él es santo, Él es santo Levanta hoy tu voz declara que Él es digno, Él es digno de adoración Tú eres digno de alabar, de alabar Tú eres digno de adorar, de adorar Tú eres digno de adorar, de adorar Vamos a celebrar Jesucristo reina por siempre, por siempre Vamos a celebrar Jesucristo reina por siempre, por siempre Levanta hoy tu voz declara que Él es digno, Él es digno de adorar Jesucristo reina por siempre, por siempre Tú eres digno de alabar, de alabar Tú eres digno de adorar, de adorar Tú eres digno de adorar, de adorar Tú eres digno de adorar, de adorar Tú eres digno de adorar, de adorar